Hola amigos, bienvenidos a esta edición de GK Pro en Español. Yo soy Raúl Barceló, yo soy Edgardo Vásquez, yo soy Carlos Ruiz. Y estamos trayéndoles hasta ahorita, este es el último round del campeonato mundial de profesionales de disc golf en Otgen, Utah. Estamos en el campo que se llama The Fort, en el cual ya hemos visto que jugaron creo que tres veces hasta ahorita. Esta es la tercera ronda en... Ah, es correcto, esta es la tercera ronda en este campo. Es un campo muy bonito y aquí estamos viendo a los líderes del torneo. Esta es la tercera plantilla, o sea que estamos viendo a los lugares del 9 al 12. Y en esta plantilla vamos a estar viendo a Kyle Klein, Graham Barsby, Kyle Levisca y Ezra Aderhall. Sí. El primer hoyo es un par 3 de 315 pies. Estamos, tenemos que cruzar ese río y caer en esta zona que está protegida por los árboles. También hay Out of Bounds después de la canasta. Y ahí también miramos. Es aquí uno de los hoyos más fáciles del torneo. Están acostados ahí también en el torneo. Este hoyo tuvo de promedio 2.67. O sea que la mayoría de nuestros jugadores profesionales pueden lograr un birdie en este hoyo. Y aquí empezamos con el joven Kyle Klein. Kyle Klein que tuvo el honor de ser el Rookie of the Year. Y es un jugador que promete muchísimo futuro y tiene mucho talento por demostrar. Y aquí mira, me tiró, no le fue tan bueno, le pegó al árbol. Fue un poco corto pero todavía tiene mucha chance de hacer eso. Va a tener un pop desde afuera del círculo. Aquí está el campeón. Eh, Barsby. Campeón mundial del 2018. Greg Barsby tiene mucho talento obviamente que hemos visto anteriormente. Es todo un veterano del tour. Y nos va a demostrar por qué está entre los mejores de este campeonato. Uh, wow, le pegó al mismo árbol que Kyle Klein. Pero todavía está bueno, todavía está bien. Sí, sí, los dos van a tener vista a la canasta pero no va a ser un birdie fácil. Muy bien, en tercer lugar estamos viendo a el señor bíceps. Ezra Iderhall. Ezra nos ha sorprendido también por ser un jugador que apenas hace un par de años llegó al tour. Y ha logrado tener rounds muy impresionantes de hasta casi como 1100 de rating. Aquí tira un backhand y logra caer adentro del círculo, lo cual le va a dar una buena oportunidad. Sí, tiene tanto poder que la puede tirar todo Heiser sin ningún problema. Sí, sin problema. Hay chance de que cuando alguien tira un disco más alto en velocidad, le tira más alto. Y aquí tenemos a Kyle Leivisca, un jugador también veterano del tour, que es conocido por tener una técnica muy bien detallada, ya totalmente exquisita. Vean eso, totalmente. Uno de los pocos bores de Europa que viene y tiene una forma perfecta que como quien dice. Kyle no es de Europa. ¿Ah? ¿Quién le viste de Europa? No, claro que no. Por supuesto que no. Y aquí va Kyle Klein para su dos. Un step put y... ¡Uy, ven la canasta! Con un poco de... de que se tenía que ir para el lado porque estaba el árbol en el lugar. De una posición muy similar, tenemos a Greg, que lo intenta y falla un poco hacia la izquierda, pero logra dejar el disco cerca de la canasta sin irse al out of bounds. Y si miras de que está el out of bounds afuera porque hay mucho agua atrás. De Minnesota. Sí, Minnesota, Europa. Bueno, tiene apellido europeo. Kyle Leivisca, el no europeo. El americano con apellido europeo. Sí, sí. Kyle Leivisca de Minnesota. Aquí va Ezra para el dos. ¡Oh! Ezra fallando un put muy fácil. ¡Wow! Después de ese grand drive, este put, espero que no le haya afectado mentalmente en su juego. Vamos a ver qué tal le va a Ezra en este campo. Barsby para su tres y Kyle Klein también para su tres. Se van platicando. Sí, se nota que hay buena vibra en esa plantilla, este grupo. Muy bien, el hoyo dos, otro de los hoyos fáciles de este campo. Ahí tenemos out of bounds antes del hoyo y tenemos out of bounds atrás del hoyo también. Porque es un tiro muy técnico. Sí, mucha precisión. Aquí es donde vimos a Kevin Jones tiraron un hyzer por encima de estos árboles. ¿Una hibernada? Impresionante, sí. No, fue un hyzer. No, fue un tiro. Fue un tiro hyzer sobre los... Yo que estaba allí, estaba afectando. Todo el mundo estaba demasiado impresionado por ese tiro. Bueno, nadie lo podía creer. ¿Y cómo te fue allí? No, fue una... Una experiencia. Bueno, de hecho, este es el hoyo más fácil de este campo. Y Kyle Klein lo corta muy... Para la izquierda, digo, para la derecha, muy corto. Bien, vamos a ver a Greg Barsby con un forehand. Así que es su crock. Con poco esfuerzo, está solamente tratando de colocar... Lo corta cerca de la canasta. Ahí está. Y lo logra bastante bien. ¿Y ahí está el balance? No, creo que solamente quería estar adentro del tronco. Oh, está bien. Como quiera estar adentro del círculo. Sí, eso es una gran oportunidad de ver. Aquí va Ezra. Ezra muy bajo. A menos que rebote ahí. No, queda bloqueado. Va a tener un pot elevado hacia la canasta. Elevado y con una estancia muy... A lo mejor la van pensando del hoyo uno. Claro, todavía sigue con... Mentalmente con... ¿Por qué pude haber fallado su pot? Aquí... Kyle Klein. Kyle Klein. También había bastante viento en ese hoyo ese día. Puedes notar allí las ramas. Uno está... El pot es de abajo y cuando sube es muy difícil por el ángulo que tiene el disco. Claro. Aquí vemos a Kyle. Un poco más cerca que Ezra. No tan abajo. Oh, wow. Parecía bueno el pot, pero creo que estaba un poquito demasiado... Heiser. Pegó a la izquierda de la canasta y se salió. Entonces, aquí vamos a ver a Kyle. Para su tres. La oportunidad lo logra salvar su PAF. No como lo quiso, pero el tres es un tres. Sí, no entró limpio a la canasta, sin embargo, cuenta. Me gusta la playera que trae. Y aquí tenemos al último que tiene la oportunidad de tener el birdie en el hoyo. Vamos a ver a Greg. Bien, Greg. Campeón. Eso es la mentalidad de un campeón, mentalidad de tiburón. Y estilo de tiburón. Estilo de rockstar. Ezra para su traer. Ezra limpia su PAF. Y vamos a ver lo mismo aquí de Kyle. Ah, sí. Su tres y los muertos. Y vamos al siguiente hoyo. Al hoyo tres. Este es un par tres de 516 pies. Aquí podemos ver en el flyover que tenemos que pasar por encima de una carretera y de un río. El cual no se aprecia bien desde el tiro del drive, desde la cámara que está atrás del tirador. O sea que por la posición del drive quizás no se alcanza a ver bien el río. Pero se requieren muchos pies de distancia para poder llegar a una zona que está a salvo. Prácticamente si no tenemos un muy gran drive, va a ser un arrobaos. Es un hoyo para los jugadores de poder. Exacto, exacto. Este es un hoyo de 516 pies. Para ponerle al lado la canasta tienes que ser un jugador con una técnica muy poderosa. Y que lo visca va a intentar con un hyzer sobre los árboles. Sí, primero vimos que Greg quedó un poco corto. Kyle lo trata de tirar un poco más abierto. No vimos donde cayó el disco, supongo que no lo pudieron grabar. Era un hoyo muy difícil de grabar porque cuando estaban las cámaras atrás, el ángulo que tienen, tienen que agarrar los últimos segundos. Básicamente. Que viene el tiro de Kyle. Ah, justo lo que dices. El de la cámara no tiene forma de ver dónde está el disco. Exacto, los árboles bloquean la mayor parte de la vista. Y finalmente tenemos a Ezra, va a demostrar ahora sí su poder. Este es exactamente el tipo de hoyo en el que Ezra se destaca y tiene ventaja por tener tanta distancia en sus drives. Pero como también dice Erie, el viento también lo puede afectar, pero esta vez no. Y wow, perfecto, sí. Muy buen drive. Entonces, el que está más lejos aquí es Kyle. 109 pies de distancia. Uy, ahí hace un poquito de efecto como de ultimate, que tira el disco como que hacia abajo, pero con la nariz hacia arriba para que se levante y pase ahí entre los árboles. Pero sabiendo también de que tiene que tomar el 3 porque no tiene una ventana para atentar el 2. Parece que se vea muy largo el tiro. O sea, se vea muy decepcionado. Sí, creo que no le atinó a la ventanilla que quería atinarle. Y eso lo deja con un put bastante largo para salvar su par. Y Barbsby, uh, un poco corto. Pega en la canasta, se va hacia el lado derecho y va a terminar con un bogey en el hoyo 3 Barbsby. Después de haber tenido ese gran birdie en el hoyo 2. Uh, y Kyle un poco corto. Sí, creo que... Y no le gustó, miren. Wow, demostrando ahí su coraje. Así es, así somos campeonatos. Ok, Ezra, fácil, birdie, muy bien. Después de ese excelente drive, no creo que haya habido muchos birdies en este hoyo. Yo creo que fue como... Creo que fue ese como... Me movieron 4 birdies en ese hoyo en todo el torneo. Sí, de hecho, estoy viendo aquí que es el quinto hoyo más difícil de este campo. O sea que definitivamente uno de los hoyos con menos birdies. Y Kyle con su 3 y los movemos. Bien, entonces vamos al siguiente hoyo. Hoyo 4, par 4, 655 pies. Quizás el par y la distancia no lo dicen. Pero este es el hoyo más difícil, no solo del campo, sino de todo el torneo. De hecho, la primera vez que vimos a todos los jugadores pasar por este hoyo, el primer round que pasaron en este campo, nadie tuvo birdie. Así que, par es un buen resultado en este hoyo. Es un hoyo que mucha gente estaba tirando midranges en el primer hoyo. O fairway drivers, solamente para posicionarlo en el medio, para posicionarse para el próximo tiro. Claro. Los primeros dos tiros básicamente eran de posicion. Ok. No era tirarlo lo más lejos que pueda. Era ponerlo exactamente en la distancia que necesita para poder llegar a la canasta. Y aquí va quedado con un buen tiro. Esos dos tiros fueron perfectos. Muy bien, entonces aquí vemos el drive the cow climb. Como ven, justo lo que está diciendo Eddie, todos están tirando como midranges o hasta putters seguramente. Solo para posicionarse y caer en una buena zona para tener su siguiente tiro. Ok, y finalmente vamos a tener a Greg. Greg creo que si ahí tiró un driver. Sí. A lo mejor fue su ego. Es un hoyo de fairway, aquí no pueden tirarle porque... Y vemos que justo como él sí tiró un driver, obtuvo más distancia, pero también tuvo un poco de fe en su disco y quedó a la izquierda. Aquí Kyle está bastante obstruido, trata de hacer un tiro desde la rodilla y no le funciona. Así que va a avanzar poco, pero ahora es el turno de Ezra. Aquí va a ir con el dos. Ok, buen tiro de Ezra. Se miró de qué pegó un árbol. Sí, creo que alcanzó a tocar ahí un poco de ramas, por eso no tuvo la distancia. Este es Kyle con su tercer tiro. Forehand turnover. Bien, creo que está en el centro del fairway. De la posición en la que estaba no podía pedir mucho más. Ok. Ese es el... Wow. Impresionante contorsión de su cuerpo para darle el skip necesario para poder avanzar en el fairway. Ese es perfecto. Ahí tiene una opción para birdie y tiene un par asegurado. Exacto. Pocas opciones de birdie vamos a ver aquí. Greg Bosque. Greg con su segundo tiro. Forehand Anheuser. Un forehand. Buen tiro. Se mira de quién va a ir por su cuatro, salirse bien rápido. Bueno, ya de ahí tiene un par fácil que ya, como ya dijimos, es un buen resultado en este hoyo. ¿Y qué es este tiro? ¿Cuatro? ¿Para acá? Sí. Tirando su... Un midrange. Ok, Greg, este es la oportunidad de birdie. Está un poco lejos, pero sabemos que Greg siempre lo va a intentar. Él no es un jugador conservador. Oh, wow. Con un poco de tree love. Sí. Probablemente se hubiera pasado bastante, así que eso, ese arbolito al final le ayudó. Ok. Ezra, tercer tiro. Él sí solamente está tratando de sacar su posición. Y la dejó como que era un poco corta. Sí, está dentro del círculo, pero quizás un poco más de lo que le hubiera gustado. Aquí va. Con un jump. Ok. Qué buena técnica. Ese brinquito hacia adelante. Como está fuera de 10 metros, sí puede y tiene permitido brincar durante su pod. De caballito. Y aquí vemos que Greg, como está dentro de los 10 metros, mantiene su balance, no brinca, no se cae, no hace pasitos hacia adelante y mete su pod sin problemas. Ezra para C4. Adentro de C4. Adentro de C4. Adentro de C4. Y... Oh, wow. Entonces, limpian a los demás jugadores. Y vamos ahora sí al hoyo 5. Se me parece que solamente Kale fue el único que agarró su par. No, de hecho también este... Greg. Greg Barsby. Aquí tenemos un mando en la izquierda. Pasando. El hoyo 5 es un par 4 que es el segundo hoyo más difícil. O sea que acabamos de jugar el hoyo más difícil y lo sigue el segundo hoyo más difícil. Kale Vesca. Pegándole la roba. Falló el mando. No, todavía. No, todavía no. No ha fallado el mando, no, no. Pero va a tener el tronco ese en su medio. Ok, Greg. Creo que se le fue un poquito a la derecha. Pero todavía trabó un bien. Mucha suerte, es lo que le decimos tree love. Tree love. Y los árboles lo colocan otra vez en medio del fairway. A pesar de que su tiro no fue el mejor. Ahora Ezra. Backhand. Bien. Un tira muy bueno. Oh, mala suerte con esa rama. Y que lo va a redireccionar hacia la izquierda. Y no va a estar en buena posición para su segundo tiro. Kyle Klein. También tirando un backhand. Este se ve limpio. Con un poco de un Hennheiser. Oh, muy bien. Excelente tiro. Pasa por encima del tronco en el cual había pegado Kale. Y logra avanzar bastante en el fairway. Este tiro de Ezra es solamente para volver a caer en una buena posición para poder seguir avanzando. Está totalmente fuera de posición. Kyle Visca de sus rodillas. Con un Hennheiser. Otra vez tirando. Para quedar otra vez en medio. Un tiro con un poco de contorsión de cuerpo para direccionar su disco al que haga un skip. Buena técnica de Kale. Greg Barsby. Oh, forehand. Que pegan un árbol cerca. No va a avanzar mucho en el fairway. Pero lo bueno es que se quedó afuera en vez de estar adentro de los árboles. Sí, dudo haber sido peor. Tienes razón, Carlos. Ok, Ezra. Quizás un poco volteado hacia la izquierda. No estoy muy seguro que esa era la línea exacta. Tenía el cuerpo muy abierto. Pero tuvo suerte. Esa persona también tuvo suerte de que no le pegaron. Ok, vamos a ver a Kyle. Forehand. Él sí lo mantiene en una mejor línea. En un Hennheiser. Quedándose. Y lo deja bien cerca de la canasta. Es un gran tiro de Kyle. ¿Qué le visca? Tercer tiro. Qué chido. Wow. Qué bonito. En un Hennheiser con su porter. Y le dice al público, lo parqueé para ustedes. Le agradezco todos los aplausos. Ok. Barsby. Greg. Para su cuatro. Un tiro parecido al de Kyle. De hecho, también lo pone al lado de la canasta. Muy bien el campeón. A ver, Ezra. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a intentar. Wow. Cerca. Estuvo bastante cerca. Y estaba lejos. Yo creo que eso estaba fuera del círculo dos. Clank para su cuatro. Oh, no. Para su birdie. Wow. Era su birdie. Muy bien. Muy bien, Kyle. Bien jugado este hoyo. Que, como mencioné, es el segundo hoyo más difícil. Pocos birdies en este hoyo. Kill con su par. Ezra con su bogey. Otro bogey más para esa. El campeón platicando del agua que está atrás. El par de Greg Barsby. El campeón platicando del agua que está en la época. El campeón platicando del agua que está en la época. El campeón platicando del agua que está en marcha. Hoyo 6 es un par 3 de 324 pies. Este es uno de los hoyos que están obstruidos y que es difícil de tener una línea directa al hoyo. El tiro más común que habíamos estado viendo de todos nuestros jugadores diestros es hacer un Anheuser por encima de esta colina del lado izquierdo. Ese se ve bastante bien de hecho. Pero ese tiro era más bien para gente de poder porque había mucha gente. Es un tiro también que es fácil, lo puedes tirar con un Anheuser en medio del fairway. Ok. Pues para Carl le trabajó bien. Porque ese es el problema, que si no agarra mucho ángulo se va a ir mucho a la derecha. Y tenemos opciones de darle a los árboles. El tiro perfecto es que tiene que estar cerca de la colina casi todo el tiempo. Parece que es un tiro el cual tienes que tener un poco de suerte de penetrar entre los árboles. Ahí tenemos el tiro del medio. Más directo, wow. Y esto se pasó, ok. Y buena suerte con el árbol. Va. Fácil. Fácil para el campeón. Bueno, es un poco largo. Yo creo que sí está cerca del borde del círculo. Eso sí. Ok. Ezra. Él sí tiene el poder para tirar el Anheuser por arriba de la colina. Wow. Todo el camino. También va a tener un pot más o menos del borde del círculo. O sea, mira de qué. Pero todos tuvieron relativamente buenos drives. Aquí queda otra vez, queda un poco lejos. Y quedamos el poste. Pero fue la oportunidad fácil. Fácilmente pudo haber entrado a pesar de que no entró. Ok. Barsby el segundo más lejos. Su tipo de pot. Oh. Que es como pitch pot. Es único su pot. Y bueno, lo tiene totalmente dominado. Ahí le falló un poco. Vamos a ver a Ezra. Él tiene un pot tipo spin, un poco diferente. Y un poco corto también. Y también le queda fallo. No por mucho. Ok. Kyle. Concentrado. Muy bien. Buen pot de Kyle. Dos parties seguidos. Y con ese birdie, Kyle se está tomando la ventaja de entre esa chase card. Entre este grupo. Bien. Los demás jugadores van a limpiar sus pares. Y vamos a continuar hacia el hoyo 7. Este hoyo 7 tiene este T. que es como una plataforma elevada y hace que el tiro sea cuesta hacia abajo. Sí, un problema muy grande con esta plataforma era que era muy pequeña. So que los jugadores nada más tienen como dos pasos para hacer su paso X y tirarla. So que es un tiro bien controlado. Ok. A pesar de que a pesar de que son 345 pies no tienes el espacio para hacer. Sí, es muy difícil agarrar una buena, unos buenos pasos para tirar. Ahí lo ves que no pueden dar uno, dos pasos y ya. Pero se mira bien bonito de arriba. Sí, la construcción y el hoyo como lo han diseñado es hermoso. Y Kyle con un buen tiro. Kyle demostrando que solo se necesita un paso y medio para hacer este drive. Ya queda muy obstruido. Sí, pegó en ese árbol pero aún así fue un buen drive. Aquí Greg, parece que se lo fue un poco hacia la derecha. Peguen un árbol. Pero va a tener... ¿Quedó abierto? Sí, va a tener distancia, va a tener opciones pero no está cerca de la canasta. ¡Es recomponer! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Uh! ¡Mala suerte! Peguen ese árbol. Se va a ir hacia la izquierda y va a tener un... ¡Oh! Bastante difícil. Ok. Greg es el que está más lejos. 55 metros de la canasta. Vamos a ver cómo le va. Sobre el árbol de que está tumbado. ¡Wow! Un poco lejos pero le ayudó el árbol. Impresionante. Casi se matió para adentro. Pasó el viento a su favor ahí. Ok. Kyle con un tiro muy parecido. Pero quedó corto. Va a estar abajo de su tronco y va a tener un poco de obstrucción para salvar su par. Se mira desde que está dentro del círculo, ¿no? Ezra. No toma mucho tiempo en decidir que solamente la va a tratar de acercar. Casi en la misma posición que Kyle. Sí. Los dos van a estar obstruidos. Pero él lo único que quería era acercarse y no tener problemas. No sé. Pero en ese tiro nada más puedes poner una pierna atrás del disco y pasar al otro lado del tronco y tirar desde ese lado también. Y Kyle casi tomando sus dos por un poco. Sí. Kyle fue el que estuvo más cerca y aún así falló su birdie. Muy bien. Kyle. Buena. Un tiro corto porque le quiere mucho. Sí. Mucho. Aunque no esté exactamente en el camino el hecho de que el tronco esté ahí. Sí. Pero está en tu mente, como que dice. Exactamente. Te hace pensar dos veces en tu tiro. Es retirando debajo del tronco. Sí. Igual es que la banquea. ¿Qué hago? Se miraba de que se le iba a olvidar. Sí, parecía que ya se estaban yendo, ¿no? Pero ahí ya van a terminar con sus pares respectivos y vamos a avanzar al hoyo ocho. Este hoyo tiene esta bardita muy característica, la cual pues sirve de guardián para la canasta. Sí. Que es una canasta elevada. Y eso hace que a pesar de no ser un hoyo tan largo, pues sí le añades en cierto nivel de dificultad. En este campo, por más corto o largo que sea el hoyo, siempre le van a añadir a un grado de dificultad. En cuestión de un mando, un tronco o el ángulo que tienes para tirar a la canasta. Siempre había algo. Y Kyle tuvo un problema con el forehand que tiró. O sea, mira de que pegó un árbol y quedó muy corto. Y quedó tirando su backhand y quedando out of bounds. O sea, fue mucho para la izquierda y no quedó dentro del área. Sí, este hoyo, de hecho, es uno de los más fáciles. Es el cuarto hoyo más fácil. Y las pocas cosas que lo hacen difíciles son como ese out of bounds que se fue Kyle. Greg, otro forehand. Bien. Oh, muy bien. Aquí enseña por qué fue campeón en 2018. Y está. Especialista en forehands. Uy, ahí parece que resultó un poco antes, ¿no? Un early release. Sí. Era un tiro muy alto. No fue un buen tiro. Y se le ve la frustración. Pero a pesar de eso, Kyle es el que está más lejos de todos. Va a hacer su rush a la canasta con un forehand potter. Yo creo que debe ser como un tactic o algo que crea. Pero quedando bien porque ahora está más directo a la canasta. Sí, fue un buen upshot. No debe tener problemas. Aquí Ezra quizás se pasó un poco de fuerza. Y ahora va a tener un pot más largo de lo que hubiera deseado. Mucho más largo. Y para... Para salvar su par. Y se mira que tiene un poco de ángulo para abajo. Ok. Kale. Kale. Dropzone. Ese fue por su tres. Así que Kale va a terminar con su bogey. Y se mira de aquí Ezra. Cerca del dropzone. Vamos a ver Ezra. Este es... Y lo logra. Excelentísimo pot. Por fin se cae adentro. Muy bueno. Salvador ese par. Se siente muy bueno cuando uno de esos sí se mete. No. Y se ve que él estaba totalmente comprometido a meterlo. Ese pot si lo falla va tan fuerte que hubiera caído otra vez. Hubiera tenido casi... 10 metros o más. Básicamente el mismo tiro. Otra vez. Wow. Exactamente. Kale. Y a nuestro clan. Dámele su dep. Uuuuy. Difícil. Pero esta vez. Esta es una vez en las que esta canastra Larteed 64 sí fue buena. Ese pot de carne no fue tan bueno pero la canasta lo agarro. Y Kale... Kale justo al centro de la canasta. Después de haber sido out of bounds terminar con un bogey. pues es lo único que se puede esperar claro por fin ya no lo habíamos visto para nada y ya nada, se aparece al poner su disco en la canasta hoyo 9 par 5 este es otro de esos hoyos difíciles bueno de hecho estoy viendo que para hacer un par 5 de hecho si estuvo bajo par el promedio si con 4.81 yo pensaba que este era uno de los hoyos más difíciles, sin embargo estoy viendo ese sexto hoyo más fácil está más o menos al centro casi y Barsby después de su birdie nos va a empezar, este fue el hoyo en el que hubo una pequeña controversia con Sexton en el primer round donde Sexton no pasó al mando y luego le dieron el mando y Barsby quedando un poco un corto atrás de la cerca pero se vino muy bonito a mi me gustó mucho este ride de Barsby hizo un flex muy bonito parece que le salió un poco a la derecha pega en un árbol tratando de tirarlo con tanto poder aquí vamos a ver a señor músculos voy a decir mira niño así se hace lo más chistoso es que son casi de la misma edad solo wow uno está más curtido ok él lo posiciona juega posición solamente si creo que de hecho yo creo que se les fue un poco muy abajo a Ezra y por eso no avanzó tanto pero tiene buena posición como mencionaste así que nada hay que quejarse y Kale ok buen drive de Kale un poco más lejos de Ezra es una posición también bonito si alcanzó casi a donde llegó Greg así que gran drive de Kale y se tiene oh ese si tiene mando se tiene que ir alrededor o si hay un mando del cual tienen que pasar a la derecha oh ok ya lo miré y ahí es justo lo que está jugando ahorita Kale ahí se aprecia mejor el mando Ezra solamente está tratando de llegar a la esquina creo que justo donde está el mando el hoyo hace una vuelta como un ángulo hacia la izquierda casi de 90 grados exactamente entonces aquí todos los jugadores como no están llegando wow que buen ángulo casi el tiro que tuvo cuando estaba abajo del otro tronco que estaba acostado segunda vez que estamos viéndolo el especialista Kale Leviska y bueno Kyle Klein oh no sé si quiso tirar un roller o menos de que si nada más se le volteó no estoy parece que sí parece que sí por eso pero fue una mala opción decisión pésima de él sí no creo que haya sido el tiro y aquí tenemos a Barsby Barsby eso fue una buena idea pero creo que no fue una buena idea yo pienso que hubiera tratado de de posicionarlo trató de ser un héroe y terminó perjudicado por la decisión del tiro ok Ezra forehand todo el poder ok no ha pegado nada avanzó bastante y parece que va a poder estar en una buena posición para su birdie queda wow sí sí ok Greg un poco de scramble wow forehand roller si no pegaba en ese árbol se me hace que llegara hasta la canasta ve nomás aquí tiene todavía una opción de meterla sí Kale tiene una muy buena ángulo y lo tiró muy en alto Kale ah muy bien Kale excelentísimo tiro pasa por en medio de todos los árboles por encima de la colinita y la pone al lado de la canasta o sea miren de que usa un mid-range para tirarlo bien cerquitas controlado ok Kale trata de hacer su approach con un forehand y justo rodea la colina para tener su pot sin obstrucción o sea X1 y Ezra un poco corto ya Merito lo hacía quedando un poco corto no dándole tanto poder ok vamos a ver a Greg su pot impresionante desde que lo soltó se veía que iba en una buena trayectoria él lo sabía vean su reacción wow impresionante mira todo ese spin sí el ángulo en el que lo tira y cómo va cayendo el disco desde lo alto sí sí él sabía Barsley el rockstar sabemos que Barsley tiene una muy buena actitud es un gran jugador pero además es una gran persona wow y Kyle y Kyle a penas metiendo dentro de la canasta haciendo la dimensión pero logrando su par anda desafiando a todo el round como quiera haciendo sus pots Kale muy bien Birdie lo vimos jugar este hoyo a la perfección y Ezra va a limpiar su par así que nada mal nada mal muy bien amigos pues son los primeros nueve hoyos del round final de la tercera plantilla grabada por GK Pro en el mundial profesional de Discord no se pierdan los últimos nueve hoyos en la segunda parte de este video hasta la próxima para más contenido en español síganos en MXDiscGolf ¡Suscríbete al canal!